...de Macarao 100.3 FM, la emisora alternativa y comunitaria, que recuerda, este sábado 7 de abril, la cosa se pone buenísima, en la cancha del cabo, la fiesta titulada de José Antonio como Bad Gear Night, DJ Eduardo Pérez, DJ Henry Pensa, DJ Jackson Díaz, DJ José Antonio, DJ Slater Plaza, invitados, DJ Junior Oriar, DJ Calvin Ardenso, DJ Jordan Hesner, DJ Slaker. Esto va a ser el sábado 7 de abril, en la cancha del cabo, no te lo pierdas, en gran general 50 bolívares, contamos con punto de venta, llega temprano.